Hola, aventureros y entusiastas de la tecnología. Hoy les traigo un análisis profundo y detallado del fosivo TC800. Una estación de energía portátil que promete revolucionar la manera en que accedemos a la electricidad fuera de casa. Este análisis es después de varias pruebas y podrás ver el unboxing para que puedan ver exactamente qué esperar. Al recibir este producto, desde su embalaje hasta cada uno de los accesorios que lo acompañan, sin las placas solares en este caso. Si después de este análisis se sienten tentados a adquirir uno, les recuerdo que encontrarán el enlace directo para comprarlo en la descripción del vídeo en la página de GeekBuyin. Vamos primero con un resumen rápido. Para aquellos que solo quieren saber una opción y los aspectos más destacables, y no toda la parte más técnica. Este generador es de lo mejor en calidad precio que puedes encontrar. Con un precio de solo 299 euros, es un generador muy competitivo de precio por todo lo que ofrece. Teniendo a otros competidores con precios por arriba de 500 euros, aunque también con algunas características de más. Si lo que tiene este generador de potencia, y enchufes es suficiente para tus requisitos, es sin duda la mejor opción por el precio que vas a pagar. Con también una muy buena duración a largo plazo según las pruebas que se han visto. Como estamos viendo también en otros sectores, las empresas chinas están entrado en diferentes mercados con productos muy buenos, a precios muy competitivos. Haciendo así que destacen por delante de sus competidores más antiguos. Y este es el caso con Fosibot. Quizá no tendrá tantos USB para conectar dispositivos o algo menos de potencia, pero para el uso que tienen este tipo de generadores, muchas veces es más que suficiente. Y pagando mucho menos, con stock en Europa, por lo que lo recibes en pocos días. Ten en cuenta que este generador y la gama de 800 vatios y alrededor, está pensado para dispositivos que no consumen mucha electricidad, como puede ser cargar tu móvil, ordenador, o demás dispositivos en lugares remotos. Y no están pensados para casos de emergencia para alimentar la nevera, un horno, o maquinaria que requiere muchos watts. Así que mira primero bien para qué quieres el generador para saber qué cantidad de watts requieres y verlas. Diferentes opciones que hay en el mercado. Introducción y unboxing. Al abrir la caja del Fosibot F800, serán recibidos por una estación de energía robusta y bien diseñada. Junto con todos los cables necesarios para su carga, AC, solar y de coche, y un manual detallado que les guiará a través de todas sus funciones. Es un momento emocionante que les dará una primera impresión sólida sobre la calidad y el cuidado puesto en este producto. Capacidad y potencia. El Fosibot F800 no es un generador portátil común. Con una impresionante capacidad de 512 WH, tiene la potencia para mantener en funcionamiento desde su fiesta en el campo hasta los electrodomésticos, esenciales durante un corte de energía. ¿Planean llevar altavoces, una guitarra y una nevera portátil a su próxima salida? El F800 puede manejar todo esto y más, asegurando que la diversión y la comodidad nunca se detengan. Pesa sólo 6.5 kilogramos, lo que facilita su transporte a cualquier aventura con su asa para transportarse de forma cómoda. Sus dimensiones son 276 x 209 x 230 milímetros. Compactas pero capaces de ofrecer una impresionante capacidad de 512 WH para todas tus necesidades energéticas. Durabilidad superior. Una de las mayores preocupaciones al invertir en una estación de energía portátil es su durabilidad. Aquí, el F800 brilla con una batería Li-CPO4 que promete más de 3.500 ciclos de vida. Esto se traduce en una década de uso confiable, lo que lo convierte en una inversión a largo plazo para aquellos que buscan fiabilidad en sus aventuras al aire libre, uso doméstico, y más. Opciones de recarga versátiles. La versatilidad es clave en la vida moderna, y el FOSIVO TF800 no decepciona. Ofrece 4 métodos de recarga, panel solar, cargador de pared, cargador de coche, y una combinación de carga AC y solar que permite una recarga completa en apenas 1.2 horas. Esta rapidez y flexibilidad lo hacen listo para cualquier aventura o emergencia que pueda presentarse. Iluminación LED y salidas. En situaciones de emergencia o simplemente para comodidad nocturna, la luz LED incorporada con tres niveles de brillo y un modo SOS puede ser un salvavidas. Además, con ocho salidas variadas, incluyendo 800 vatios AC y puertos USB-C y USB-A, el F800 se adapta a casi cualquier necesidad energética que puedan tener, desde cargar teléfonos hasta alimentar herramientas eléctricas. Usos habituales. Usos habituales. Este generador es ideal para acampadas, emergencias en el hogar, proyectos de bricolaje al aire libre, y como fuente de energía para puestos de mercado. Con ocho salidas variadas, incluyendo 800 vatios AC y puertos USB-C y USB-A, el F800 está preparado para cargar desde teléfonos móviles y laptops hasta alimentar pequeños, refrigeradores portátiles, luces LED y herramientas eléctricas. Acampadas y excursionismo, ideal para mantener iluminados tu campamento o caravana. Cargar dispositivos GPS, teléfonos móviles, cámaras y más. También es útil para alimentar pequeñas estufas eléctricas o cafeteras, mejorando significativamente la experiencia de camping. Emergencias domésticas, en situaciones de corte de energía, el F800 puede mantener en funcionamiento luces, cargar teléfonos, mantener en funcionamiento routers de Internet para mantener la conectividad, e incluso alimentar ventiladores o pequeños calentadores para controlar la temperatura ambiente. Proyectos de bricolaje y construcción al aire libre, proporciona la energía necesaria para herramientas eléctricas como taladros, sierras circulares y lijadoras en lugares sin acceso directo a una toma de corriente. Eventos al aire libre y puestos de mercado, ideal para alimentar sistemas de sonido, luces decorativas, cargar dispositivos de punto de venta móviles y más, haciendo posibles operaciones comerciales en ferias, mercados al aire libre o eventos donde no hay acceso fácil a la electricidad. Apoyo en trabajo remoto, para aquellos que trabajan de manera remota desde locaciones al aire libre o en movimiento, el F800 puede ser un salvavidas, permitiendo el uso de laptops, impresoras portátiles y otros dispositivos esenciales. ¿Para qué sirve y para qué no? ¿Para qué sirve? Dispositivos de baja a media potencia El F800 es perfecto para dispositivos que requieren una potencia continua de hasta 800 vatios, lo cual abarca la mayoría de los dispositivos personales, herramientas eléctricas de mano y electrodomésticos pequeños. Uso en recreación y trabajo, desde alimentar una fiesta al aire libre con música y luces, hasta ser el respaldo energético en un proyecto de construcción lejos de fuentes de energía convencionales. ¿Para qué no? Grandes electrodomésticos No está diseñado para alimentar dispositivos de alto consumo como refrigeradores grandes, aires acondicionados o calentadores de agua eléctricos, debido a sus limitaciones de potencia. Uso continuo a máxima capacidad, aunque puede manejar picos de hasta 1600 vatios, no se recomienda para operaciones que requieran esta potencia de manera continua, ya que podría afectar su durabilidad y eficiencia. Equipos médicos especializados o equipos de trabajo con alto voltaje Ten en cuenta el voltaje que tiene y su capacidad, por lo que no servirá para herramientas que requieren mucha potencia. Sobre todo en obras o reformas en casa, o equipamiento que tiene un gran consumo de energía en su uso. Así que siempre mira el voltaje y los watts que requiere aquello que quieras utilizar en un generador portátil. Comparativa con competidores, EcoFlow Delta Aquí es donde el aspecto del precio se vuelve crucial en nuestra comparativa. Mientras el EcoFlow Delta, con su mayor salida de potencia y capacidad de carga simultánea para más dispositivos, tiene un precio inicial de 699 euros para su versión más básica, el Fosivo TF800 ofrece una propuesta de valor excepcional a solo 299 euros. Esta diferencia de precio no solo hace que el F800 sea atractivo por sus características y funcionalidades, sino que también destaca su excelente relación calidad-precio, ofreciendo una alternativa más accesible sin comprometer el rendimiento ni la versatilidad. El Fosivo TF800 es más que una estación de energía portátil, es una solución de energía versátil, duradera y potente que satisface una amplia gama de necesidades. Ya sea para aventuras al aire libre, como respaldo de emergencia, o para uso diario, el F800 se presenta como una opción excepcional. Su combinación de características, junto con su competitivo precio y facilidad de uso, lo posicionan como una elección sobresaliente en el mercado actual. Para aquellos interesados en adquirir el Fosivo TF800, recuerden que el enlace de compra está disponible en la descripción del vídeo.